Desde desiertos de terror a ciudades que no quisieras ver ni en pintura. Bienvenido, Doctops. Estos son los 15 lugares más peligrosos del mundo. Número 15 Detroit Es la ciudad más grande del estado de Michigan en Estados Unidos, y según las estadísticas del FBI, es considerada la ciudad más peligrosa de Norteamérica. Otros apodos de la ciudad son la capital de los incendios o la capital de los asesinatos. En 1991 se registraron más de 2.700 delitos violentos por cada 100.000 personas, principalmente debido al tráfico y el consumo de drogas, robos y pandillas. Aunque la cifra disminuido sigue siendo el lugar más peligroso del país y con la mayor tasa de desempleo. Número 14 Desierto de Danakil Es un desierto de África conocido por su calor extremo e inhospitalidad que está situado muy cerca del Mar Rojo. Todas las agencias de turismo te advierten que nunca visites el lugar debido al conflicto fronterizo entre Etiopía y Eritrea. El desierto está encima de una grieta en la corteza terrestre, en una región conocida como el Infierno en la Tierra. Una gigantesca llanura salpicada de formaciones de sal, sulfatos y azufre, cuya actividad volcánica es una de las más activas de todo el mundo. Número 13 Ciudad del Cabo Gran parte de la delincuencia en Sudáfrica se comete en la ciudad del Cabo. Aunque el lugar en general no es tan malo, existen barrios plagados de drogas, prostitución y ladrones dispuestos a robarte hasta los calzoncillos. Aunque el índice de criminalidad de la ciudad ha disminuido en los últimos años, cuando visitas el país, igual te indican que tengas mucho cuidado y que nunca viajes solo por la ciudad. Número 12 Sana'a o Sana'a. La capital de Yemen es uno de los lugares más inestables de la región, con el constante peligro de ataques terroristas y la guerra civil actual. La llamada Ciudad Vieja de Sana'a fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986 y más tarde Capital Árabe de la Cultura. Pero lamentablemente, la guerra de Yemen que empezó este año causó graves daños a la ciudad y un lugar que no quisieras visitar por ahora. Número 11 Puerto Moresby La capital de Nueva Guinea fue calificada por la revista The Economist como la peor ciudad del mundo, aunque creo que exageraron en relación a otras. Con un 60% de desempleo, la situación va de mal en peor. Se encuentra repleta de bandas juveniles criminales que se hacen llamar rascals, que poco a poco se han convertido en una rama profesional del crimen organizado. Gracias a la creciente corrupción y a la falta de estabilidad económica, lo más probable es que la actividad criminal siga creciendo. Número 10 Ciudad Juárez Situada en el estado de Chihuahua en México, es una de las ciudades más notorias en cuanto a crímenes relacionados con la droga, especialmente la guerra entre carteles y el tráfico hacia Estados Unidos. Desde el 2008 hasta el 2012, la ciudad pasó por sus peores momentos debido a una alta incidencia en crímenes de toda índole. Esto llevó a las autoridades de México a tomar cartas en el asunto, lo que llevó a la operación Chihuahua. Al parecer, ha dado resultado ya que según los últimos reportes, la violencia ha disminuido drásticamente. Número 9 Maceió Además de ser un destino paradisíaco con increíbles playas, lidera el puesto de la ciudad más peligrosa de Brasil, con 87 asesinatos por cada 100.000 habitantes por año. Existen las llamadas deudas del crack, por lo que un adicto puede perder la vida por menos de 3 dólares a manos de un traficante. Esto es el combustible de la violencia en la ciudad. Número 8 Caracas A mediados de los años 80, la capital de Venezuela se caracterizó por ser una de las ciudades más seguras de América Latina. Pero desde la década de los 90, las cifras de la Organización Panamericana de la Salud revelan que el homicidio en Caracas desplazó a los accidentes de tránsito como primera causa de muerte. Esto representa un incremento del 355% en comparación con las cifras de dos décadas atrás. Hoy en día, el robo y la violencia están en auge. Número 7 Carachi En el 2002, Carachi se convirtió en la ciudad de Pakistán con la cifra más alta de crímenes. Debido a los conflictos étnicos, religiosos y tribales, el negocio de los sicarios prosperan la ciudad. Por otra parte, no creo que sea el mejor lugar para ser mujer. El 90% de las mujeres experimenta violencia doméstica y miles de niñas sufren matrimonios forzados. Además, ha servido de base para diversos grupos extremistas, como Al-Qaeda. Número 6 Kivu Es una región de la República Democrática del Congo que ha pasado por años de guerra civil. A pesar de ser el mayor productor mundial de cobalto y uno de los mayores productores de cobre y diamantes, el Congo es un lugar al que nunca deberías ir. No solo existen grupos armados y terroristas, sino que las enfermedades como el VIH y el ébola juegan al pepo. Número 5 San Pedro Sula Hace muchas décadas considerada una ciudad tranquila, la crisis económica que azotó Honduras después del huracán Mitch en 1998 y la llegada de pandillas como la Mara Salvatrucha y la 18 desde Los Ángeles en los años 90 la convirtieron en una de las ciudades más peligrosas del mundo, con una tasa de homicidio que excede los 170 por 100.000 personas. Número 4 Alepo Después del estallido de la guerra de Siria en la cual se enfrentaron los rebeldes contra el gobierno, Alepo fue poco a poco convirtiéndose en un blanco para los rebeldes, quienes invadieron la ciudad en junio del 2012. Desde esa fecha en adelante, Alepo ha sido víctima de devastadores bombardeos por parte del ejército de Siria y escenario de las más sangrientas batallas del país. Esta guerra ha dejado un saldo de más de 12.000 fallecidos, la mayoría civiles inocentes. Número 3 Darfur Es una región situada en el Sudán Occidental que limita con la República Centroafricana. Desde el año 2003, se han producido más de 300.000 pérdidas humanas y 2.7 millones de desplazados por el conflicto entre grupos rebeldes. A pesar de un acuerdo de paz firmado en el 2006 y el desarrollo de un gobierno permanente, los ataques y los enfrentamientos aún continúan. Número 2 Mogadishu En el año 1991, las insurrecciones contra el represivo régimen de Mohamed Siad Barre hicieron estallar una guerra civil que todavía perdura. Se encuentra constantemente en estado de emergencia. Aparte del crimen, entre los años 2010 y 2012, murieron más de 100.000 personas por falta de alimento. La mayoría eran niños. Según Transparencia Internacional en su Informe Global sobre la Corrupción, Somalia es el país más corrupto del mundo. Número 1 Bagdad Creo que la mayoría ya conocemos esta ciudad. Ha pasado por tres guerras distintas en los últimos 30 años. La última fue en el año 2003 cuando Estados Unidos bombardeó la ciudad por supuestas armas de destrucción masiva que nunca hallaron. La llamada insurgencia producto de esto provocó durante años un gran número de atentados terroristas por todo Bagdad, con un elevado número de víctimas.